¡Hola! ¿A todos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. En este video, como ven el título de abajo, es Canta la Canción. ¿En qué consiste ese Canta la Canción? Eso es lo siguiente, miren. En esta pizarrita hecha por mí, vamos a escribir una sola palabra. Y esa palabra tiene que... o sea, yo le voy a poner una palabra a Viri y Viri tiene que cantar una canción con la palabra que yo le asigné. ¿Le escribí? Claro, la palabra que le escribí. Y entonces, pues... Ah, la mía no prende. Bueno, pues entonces ya vamos a comer. Pícalo. Bueno, ya. Vamos a empezar. Vamos a hacer piedra o papel o tijera para ver quién pone la palabrita. La que gane, pues pone la palabra. La que pierde. La de Chabela sí pierde. No prende. Bueno, me voy a electrocutar. Perdón. Va. Piedra o papel o tijera, saca lo que quiera. Un, dos, tres. Ya, o sea, Virginia va a poner la palabra y yo la tengo que adivinar. Ah, y solo tenemos cinco segundos para responder. Y si no responde, tenemos que pegarle a la almohada. ¿Qué cosa? Una palabra, la que tú ves en una canción que saca esa palabra. No tengo que ver. Ay, amigos, de verdad, este reto me encanta a mí. Pero es que tengo miedo. No voy a ver ya porque si veo es trampa, pues. Entonces no quiero hacer trampa en esta reto. Por primera vez no voy a hacer trampa ya porque siempre. Mentira, no, yo nunca hago trampa. No me gustan las trampas. ¿Ya, Vir? Vir, tienes que pensar rápido. Solo una palabra. ¿Qué te cuesta poner una palabra? Y ahora, Virginia, va a mostrar la palabra. Silo, ¿qué es eso? Es una... A ver, ¿qué? A ver, tú solo tengo otra... Obvio. Pero dime, yo lo tengo para pedirte tres pistas. Dime. Es de Soy Luna. Ah, ya, Eres Soy Luna, ya. Si lo sueñas, claro lo verás. Lo que quedes bien fuerte, pasará todo esto. Tente. Ahora me toca. Más que... Bueno, voy a ponerle... Tente. Parar. Ya con segundos no, porque si no voy a llorar. ¿Puedes pedirme pistas? ¿Neceso de Luna? La canta Luna. ¿Solita? Sí. Es una que a mí me encanta. Pero... Ah, me encanta. Lo dije en el track de... Ah, ya sé, ya sé. No... No parar, la en inglés. Chichar, tomar, no, no, sí. Ah, sí. Muy bien, muy bien. Es que... Llevan al ritmo... Uh, 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 al ritmo de esta canción. Ahora tú, ya. Tenías que ya estar pensando en una palabra. Rápido, rápido. Vamos, ponla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que... Es que... Es que... Es que... Esa tontera. Es de... La canta Ámbar. Ay, llévame. Pero mira, es una palabra entera. No es una... Una sílaba. Bueno, ahora me toca... Está viendo. No, ya, ya. ¿La vieron? Está viendo. Explotar. Es una canción de unas youtubers. Dos youtubers. Son mujeres. Tenemos un baile. Ya. Las niñitas en el disco. Ya, ¿en qué parte? Explotar. ¿Es en el coro? Ya llegaron. Sigue. ¿Cómo hicieron? Para... Ahí está. ¿Cómo hicieron? Para los niñitos y no explotar. Ven, pues hasta acá. Que no se... Lista. Ahora te toca. Ya no quité mucho. Porque se te va a salir. Bien, no tires. No se daño. Listo. A ver. Nada me puedo poner. ¿Está viendo? Como tú lo viste. Como tú, como yo, puede ser. Honey, funny, honey, love. Es mi señal. Para verte más social. Pero mija, solo lo hubiese borrado como. Y ahí nomás quedaba como. Lo hubieses borrado tú. Ahora me toca. Ella no produce. Bueno, me toca. Aquí dice Netflix. Aquí dice YouTube. Tuki. Es un run yourself. Tuki, Tuki. ¿De cara de sevilla? Ya. ¿Cómo es? ¿Qué parte? Tuki, Tuki. Esa es la parte de Tuki, Tuki. ¿Qué, Tuki, Tuki, Chihuahua? No ocurre para ti. Sí, dame. Esos que persoñeros. Amo, de verdad. Ahora te toca. Dale. ¿Qué, Tuki, Tuki? ¡Ay! A ver. ¿Qué, Tuki, Tuki, Chihuahua? No ocurre para ti. Ay, tengo sueño, marita. ¿Qué, Tuki, Tuki? ¡Chico, me pego en la barriga! ¡Ya, pego! ¿Qué, Tuki? ¿Qué, Tuki, Tuki? ¡Ya, Tuki, Tuki, Chihuahua? Quiero Les quiero decir Eres el luna Te quiero No Perdón ¿Quién la canta? Mamá Mateo ¿Mateo? Con luna Quiero verte sonreír Quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero Despacidad suelta a mis miedos Quiero verte sonreír Quiero verte junto a mí Poco a poco pasa el tiempo Y tenés muchos recuerdos Que no te dejan olvidar Que no dejan de lastimar Pero yo te prometo Juntamente cumplir tus sueños Y al despertar Volverte enamorado Vamos a probar esta A ver, déjame ver Quiero verte sonreír Esta me queda más apretida ¡Es que no piensa! A ver, piensa, piensa, piensa Llevame Ay, chachaco Llevame Está igualito que ámbar ¡Ah! ¡No! Ya, listo Esta es la facilita A ver Trombocitopénica ¡Ah! ¡Pática! ¡Pática! Es de quién Es un ¡Rat Yourself Challenge! ¡Es colombiana! ¡Es novia de Dylan! Están fuentes Ah, la mafe ¡Uy! ¡Y cántala! Púrpura Trombocitopénica Y hepática Púrpura Trombocitopénica Y hepática ¡Ay, mira tú, mira! Dale, te toca Quiero verte sonreír ¡Pi! Quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero Poco a poco pasa el tiempo Tienes muchos recuerdos Que no te dejan olvidar Que no dejan de lastimar Pero yo te prometo ¡Ya! ¡No te pico, te vienes! ¡Ay, Kika Nieto! ¡Hola, hola! Yo soy Kika Nieto La pingüina Me creyó la que canta Pero ¡Ja, ja! Canta mejor La gallina Ahora me toca A ver, a ver, a ver Vamos ahorita a hacer Una palabra a mí Y una palabra a yo ¿Ok? Ahorita me toca a mí Y ahí a Vir Entonces empezamos, mi amorcito Y yo me voy a tirar Mira ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Gibi La bala Mira Mírame acá ¡Oh! No puedo Oye, oye Chacangorí Mepop Black, come on pink ¡Viv, qué miedo! Ahora le toca a Virginia ¡Oh! Corazón ¡Oh! Chacangorí ¡Oh! Chacangorí ¡Oh! Tú lo que comes demasiado Tú deberías comenzar Una dieta Por lo que tú y otra de acá Y Estoy quilladamente Soy engordadamente Engordos Toda la mente De ver la comida El frentero Te gusto Y nunca te gustaré Porque gorda para siempre 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 Porque soy baja Corazón Tengo un corazón Y ahorita No te voy a decir Porque ya lo vas a Ya lo vas a ¿Quién la canta? No Es que ¿Quién la canta? Es que tú lo vas a adivinar ¿Quién la canta? Yo estoy preguntando ¿Quién la canta? Erick Yo no sé Erick El día de su luna Mi corazón No sé Cuando te tengo aquí Solita pa' mí Escucha nena Nunca te he fallado Yo conozco Por las cosas que ha pasado Escúchame nena Tú eres la princesa Que en el cuento de hadas Comienza No lo puedes ocultar Ya apúrate ¿Qué pensaste en mí? Ya ha terminado Y ahora para terminar Toma vir Haga cuenta Entonces empezamos a pegar Un, dos, tres Estúpida, estúpida Estúpida Ya Listo Estúpida No importa Estúpida Ella te dije Ella soy la reina Claro amiguita Porque tú eres yo ¿Sabes qué? A mí no me importa Se merece por ver Por ver muchas veces Y dejarme el pelo O eso Mira Cábratela Déjame Cábratela Nalga Perdón Me salía Bueno pues Entonces Espero que les haya Encantado O encantado No Así Espero que les haya Encantado O encantado O encantado Así Así hace Mira Vamos Ya ¿Cómo es? Espero que les haya Encantado O encantado O encantado O ya Un, dos, tres Esperamos que les haya Encantado Encantado O encantado Encantado En los videos En los videos De ti Charquinas Que es Y dame El partido Bueno ya Compártame Los videos De Adriana Que son increíbles De verdad Se los juro Ella es loca